Hola, muy buenos días y bienvenidos a un vídeo más de explicación de matemáticas con vuestro profesor favorito en este canal molón de youtube. El siguiente vídeo que es un vídeo que he querido hacer para englobar diferentes términos que vamos a ver a lo largo del tema de las diferentes unidades de medida como son las partes de de una unidad que son cuartos medios tres cuartos entendido los cuartos pues se van a referir a una porción los medios a dos porciones y los tres cuartos a tres porciones según iremos viendo en los diferentes apartados nos estarán diciendo pues medio metro en un cuarto de metro medio litro tres cuartos de litro medio en un cuarto de litro medio kilogramo medio gramo un cuarto de gramo tenemos que ver a lo que se refiere con cada una de esas expresiones entendido nos que ver a lo que se refiere con cada una de esas expresiones porque es lo que hemos estado viendo y observando vamos a hacer una recopilación vamos a hacer una recopilación cuando a mí me están diciendo estamos con los metros estamos con los metros y me dicen un cuarto de metro son 250 milímetros medio metro 500 milímetros 3 cuartos de metro 750 milímetros de acuerdo como hemos visto también centímetros que es lo que vamos a hacer pues si recordamos que para pasar de milímetros a centímetros pasamos de uno más pequeño a uno más grande era dividir y como damos un salto dividimos entre 10 es decir eliminar, tachar un cero, pues, 250 milímetros van a ser 25 centímetros, 500 milímetros van a ser 50 centímetros, y por último, 750 milímetros van a ser 75 centímetros. Por tanto, a la hora de estar hablando de metros, si nos dicen un cuarto de metro, pues son 250 milímetros o 25 centímetros, en función de la unidad que queramos poner nosotros. ¿Medio metro? Pues son 500 milímetros o 50 centímetros. Y por último, tres cuartos de metro son 750 milímetros y 75 centímetros. Eso, en cuanto a las unidades de longitud con el metro. ¿De acuerdo? Con el metro. Ahora me dicen, kilogramos, nosotros vamos a la carnicería, vamos a la frutería, vamos a la pescadería, y dices, ponme un cuarto de kilo. Pues un cuarto de kilo son 250 gramos, 250 gramos. Ponme medio kilo. Pues medio kilo son... 500 gramos. Ponme tres cuartos de kilo. Pues tres cuartos de kilo... 750 gramos. ¿Veis? ¿Veis qué fácil es? ¿Veis qué fácil es? Un cuarto, pues siempre 250. O si queremos hacerlo en centímetros, 25. ¿Medio? En medio, pues en metro van a ser 500 milímetros o 50 centímetros y 500 gramos. Y tres cuartos va a ser siempre 750, a no ser que queramos en centímetros, que son 75. ¿Entendido? Y vamos a lo último, con litros. Hacer una receta. Ustedes dicen, añade un cuarto de litro de agua. Un cuarto de litro de agua son 250 mililitros. Pero como hemos visto, los centilitros... Se convierten en 25 centilitros. Milímetros, mililitros. Centímetros, centilitros. 250 con 250 y 25 con 25. ¿Qué es lo único que cambia? La última. ¿Lo veis? Esta y esta es lo mismo. Da igual que lo digamos en mililitros que en centilitros. Mejor en centilitros que es lo que estamos viendo. ¿Entendido? Mejor en centilitros que es lo que estamos viendo. Pues, medio litro va a ser igual que medio metro. Añade medio litro de salsa. Pues, medio litro de salsa son 500 mililitros. Pero nosotros, como lo que estamos viendo son los centilitros en este tema, pues se convierte en 50 centilitros. Porque de mililitros a centilitros hay un saltito, es decir, hacia la izquierda, por tanto, tachamos un cero y nos quedan 50. Lo mismo que hemos hecho aquí. Y por último, para hacer un bizcocho supergigante necesitas 3 cuartos de leche. 3 cuartos de litro de leche. Pues, 3 cuartos de litro de leche son 750 mililitros. Que si lo pasamos a centilitros son 75 centilitros. Estas son las relaciones que hay de cuartos, medios y 3 cuartos entre las diferentes unidades de medida que más vamos a utilizar. En longitud tenemos los metros, pues tenemos un cuarto de metro, 250 milímetros o 25 centímetros, que es lo mismo. Medio metro, que son 500 milímetros o 50 centímetros. Y 3 cuartos de metro, que son 750 milímetros o 75 centímetros. Que estamos con peso y masa. Y vamos a un sitio y decimos, oye, ponme medio kilo de... Un cuarto de kilo, 250 gramos. Oye, ponme medio kilo, 500 gramos. Oye, ponme tres cuartos de esto, de kilo, 750 gramos. Y por último, en capacidad, añade un cuarto de litro. Pues, 250 mililitros o 25 centilitros. Que es lo que estamos viendo los centilitros. Añade medio litro de esto. Pues, medio litro son 500 mililitros o 50 centilitros. Oye, tienes que añadir tres cuartos de litro de lo otro. Pues, 750 mililitros o 75 centilitros. Si habéis visto algunas de las botellas que ponen en algunos bares, botellas de refresco, de vidrio, habréis observado que hay unas cuantas que son de medio litro. Y ese medio litro, yo he visto en etiquetas que a veces ponen 500 mililitros, pero en la mayoría pone 50 centilitros. Así que cuando vayáis a un bar, a un restaurante, y os pongan una botellita de esas, y veáis 50 centilitros, pensad, ¡Ay, va! Esto era como en el vídeo del profe! Pues ya sé que 50 centilitros, esta botella es... medio litro. O si os encontráis algo que ponga 25 centilitros, o 250 mililitros, pensad, ¡Ah! Esto es un cuarto. O si pone algo de esto, ¡Ah! Esto son tres cuartos. Cuando suelen ser cosas más pequeñas, se suele utilizar más los mililitros. ¿De acuerdo? A veces nos encontramos en las capsulitas, pues, de medicamentos y demás, suelen venir más en mililitros, porque son muy pequeñitas. Luego ya los botes y demás nos vienen en centilitros, y las cosas más grandes ya nos vienen en litros. ¿Entendido? Pues nada, con este vídeo, lo único que he intentado es que veáis y explicaros, una vez visto cada una de las unidades de medida, reunir todas esas unidades de medida para ver con... qué nos referimos, a qué nos referimos cuando hablamos de un cuarto, de medio, o de tres cuartos. ¿Entendido? Esto nos va a ayudar muchísimo a hacer algunos de los ejercicios que vamos a ir haciendo a lo largo de este tema 10 unidades de medida. Pues chicos y chicas, espero que lo hayáis comprendido bien. No es difícil saber lo que es cada una de estas tres cositas. Y nada, cualquier duda, a los vídeos, estáis haciendo tareas y digáis uy, tengo duda, al vídeo y pensar oye, es verdad, tal, no sé qué, ¿entendido? Pues nada, me despido, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Right here, right now! Right here, right now! Right here, right now!